En el segmento anterior hablábamos de cómo Juan Andújar fue asesinado por un maleante pero con la complicidad de las autoridades, de la policía de ASWA en aquel tiempo y cómo cada día aquí uno no sabe quién es más delincuente que quién. La semana pasada nosotros vimos muchos actos que nos hacen cuestionar quién es más delincuente que quién. Vimos a un joven que había ido a un programa de televisión en San Francisco de Macorís en el canal 10 de Telenor que se llama Sin Límites, el programa, el joven que le apellidaban, que le dicen Boris ese joven dijo allí que a él lo iban a matar porque él había decidido no vender más drogas y que querían que él vendiera drogas obligado. Un señor que se llama Roberto Peña de Higüey vino desde Higüey a Telenoticias y se entregó la DNCD, lo estaba requiriendo porque en un allanamiento en su casa dice la DNCD que había encontrado 18 kilos de cocaína. él vino para decir que no, que él tenía 132 kilos, que busquen la otra, que él no quiere que la gente que le suplía esa droga vaya a pensar que él se la robó, que es la DNCD la que se la quiere robar. eso dijo ese señor, recientemente usted se acuerda en lo que dijo Peña, Erick Manuel Andújar dijo que la fiscal fulana, el capitán Pérez, fulano y fulano y fulano me tienen vendiendo drogas tengo que darle tanto semanal, yo voy a dejar esto y ustedes vieron lo que pasó no lo mataron de casualidad, le dieron 6 tiros y lo dejaron para que se muriera y después de eso un fiscal fue a ponerle una pistola en su casa durante un allanamiento debajo del colchón y esta semana denunciaba una señora en Sosua italiana la esposa de un señor italiano que se llama Armando Casiatti que dice la autoridad que lo deportó porque este señor hacía actividades de prosenetismo y ella dice no, lo que pasa es que querían lo de lo de mi marido ese señor multimillonario que siempre ha estado en el ojo del huracán imputado de situaciones difíciles lo han deportado todos sus bienes están aquí vamos a estar vigilantes a ver a nombre de quien aparecen esos bienes porque ya sabemos que existía una banda por esa zona que cogía a la gente le hacía un trompo con las autoridades migratorias lo sacaban del país y antes lo obligaban a firmar una venta de todos sus bienes algunos algunos tuvieron menos suerte algunos los mataron los desaparecieron y los decuartizaron y después aparecieron los bienes en otras manos entonces uno no sabe donde vamos a ir a parar vamos a ver lo que decía el señor Roberto Peña sobre los 132 kilos de drogas hay mucho uso con la dirección de drogas pero que fue lo que pasó con la dirección se tiraron a mi casa en el llamamiento y se llevan 132 kilos de drogas y ahora ponían 14 kilos mi mujer está en la presa que solamente se presentan 14 porque entonces si no aparece esa droga que fui yo que la acogí entonces tengo por mi viejo me mato mi familia y a mi si no aparece ellos se ayudaron tienen que aparecer porque aparecen 14 ese señor dice eran 132 y solo aparecen 14 yo no cogí esa droga la DNCD se la llevó después de lo de Peña uno no sabe a quien creerle la DNCD dice que es mentira pero después de lo de Peña uno no sabe a quien creerle pero vamos a ver la historia de lo que pasó con el joven Boris en San Francisco que como les contaba fue y dijo yo he dejado la droga en televisión quiero dar este testimonio incluso dio el nombre del jefe inmediato de él en la distribución pero esto es para si me matan porque a mi me van a matar entonces dice el papá que exactamente lo mataron porque no él tenía que darle a un coronel 400 mil pesos no se si al mes y el coronel y todo el mundo le dijo tú vende drogas o te matamos y lo mataron vamos a ver la historia con Aris Beltré antes del sepelio de Enrique Taveras de 37 años sus padres acusaron a la policía de asesinarlo a quemarropa frente a su madre en una banca de lotería donde había ido a comprar una recarga telefónica la policía fue que lo mandó a matar aquí vinieron 40 policías aquí y me tomaron la puerta y me vinieron a matármelo aquí los padres de Taveras dijeron que después de que lo haya existido hiciera la denuncia contra la DNCD en el programa sin límites transmitido por el canal 10 de Telenor a este le dijeron que había dictado su sentencia de muerte ay pero mi niño estaba quedando a su casa de trabajo ayudándole a su papá ay en los mismos pies a su mamá se lo matan a él ay mío ay lo que quiero que me haga justicia ay que me haga justicia por mí Sánchez Taveras afirmó en la entrevista que pagaba unos 400 mil pesos de peaje por el puesto de drogas hoy me acorralaron para asesinarme pero me acorralaron porque parece que a las personas que vinieron a investigar el caso de Santo Domingo yo le puedo generar unos pesitos si me matan los miembros de la dirección nacional de control de drogas pagan para ir a matar para comprar ese puerto para que los miembros aquí en Sacedo se ha acabado la paz y yo quiero que que el jefe de la policía investigue desde la cabeza desde el fiscal porque el fiscal sabía de esta situación que se estaba moviendo él sabía bien claro que ese muchacho su vida corría peligro sin embargo mi portavoz de la DNCD también le dijo a Noticias S&N esta noche que en Departamento de Asuntos Internos de esa institución inició una investigación sobre las alegaciones del narcotraficante y que concluyó que sus agentes no cometieron ninguna falta y que las acusaciones eran falsas al llegar al cementerio de este municipio los familiares trataban de resignarse a la idea de que jamás volverían a ver su pariente el asunto es el siguiente oigan esto porque la DNCD y los organismos así mismo dijo la fiscalía en aquel momento que un criminal cuando dice cualquier cosa para enlodar para escaparse pero uno se pregunta ¿por qué no mataban a ese joven cuando él vendía drogas? ¿por qué justamente lo matan cuando él dice señores yo no voy a vender más droga el coronel fulano me ha dicho que me va a matar yo quiero dejar esto y ellos no quieren que yo lo deje y entonces lo matan ¿por qué no lo mataron antes? ¿por qué no lo apresaron antes? cuando vendía drogas todo estaba bien porque pagaba una una mensualidad cuando Peña el de Ocoa vendía drogas y pagaba 24 mil pesos semanales a la fiscal y a un grupo de policías y personas de la DNCD Peña estaba tranquilito cuando dijo que no iba a vender drogas ustedes vieron lo que le pasó porque nosotros lo pasamos aquí entonces por más que uno quiera creer en esas instituciones en la DNCD en la policía en la fiscalía ¿cómo va a creer? y el que quiere saber si es que uno quiere cuestionar gratuitamente a esas instituciones vamos a ver lo que dijo el gobernador de Ocoa el gobernador de Ocoa el señor Félix creo que Félix Estrella que se llama si estuvo con nosotros Félix Estrella el viernes en el despertador y quiero compartir ese poquito de lo que dijo para que ustedes vean cuál es la credibilidad que pueden tener las instituciones que deben estar llamadas a garantizar la integridad de los ciudadanos vamos a verlo lo que más indignado a la gente es que desde hace mucho desde el inicio de la denuncia de Peña la gente cree que a los jóvenes se les pone droga la DNCD tanto la fiscalía entonces cuando se ve este caso ahora de que el propio procurador de Ocoa le pone un arma a un preso que vas a buscar entonces ya la gente no entiende en quién creer cuando es capaz un procurador de hacer eso que se puede quedar para un policía o un agente de la DNCD que ha estado tan cuestionado ya en Ocoa en relación a eso eso lo está diciendo el representante del presidente en la provincia de Ocoa eso no lo estoy diciendo yo no es alguien que quiera hacer una crítica gratuita o que tiene interés en desacreditar a las instituciones que deben velar por la seguridad pública cuando usted junta a una señora que está diciendo que a su esposo lo están deportando para quedarse con sus bienes usted junta a un señor que se para aquí y dice yo he venido a entregarme aquí y a decir que no es como dice la dirección general de control de drogas de que ellos encontraron en mi casa 14 kilos yo tenía 132 kilos que busquen la otra que la busquen cuando usted ve a un joven que va a la televisión y dice yo vendo drogas para tales y cuales fulanos y yo tengo que dar tanto dinero a la semana o al mes no me queda nada porque es demasiado lo que tengo que dar entonces yo vendo drogas para ellos entonces yo no voy a seguir vendiendo drogas yo no voy a seguir y dice me dijeron que me iban a matar si yo dejaba de vender drogas y me van a matar porque yo no voy a seguir vendiendo drogas y entonces van y lo matan y si le sumamos a eso que el caso de Ocoa se le salvó Peña porque le dieron seis tiros para matarlo pero el hombre se salvó en tablitas como se dicen entonces como se nos salvó vamos a ir ahora a ponerle una pistola en su casa y le vamos a hacer un allanamiento le ponemos una pistola y lo entonces cuando usted ve todos esos hechos díganme señores se puede creer en esas instituciones cuando un contingente de la dirección nacional de drogas se mete a una casa allana y roba roba porque aquí pasa eso se meten sin orden roban y entonces después es la palabra del traficante contra la palabra de ellos el traficante dice yo tenía tanto dinero ahí o alguien que no era traficante pero lo allanaron se robaron tal cosa ah no eso es que quiere ocultar su delito pero es verdad que roban es cierto que roban pero supóngase usted que no sea verdad supóngase usted que va a la dirección de control de drogas y la fiscalía donde un tipo que vende drogas lo allanan y encuentran drogas y encuentran dinero que se supone que está en una cantidad excesiva y que es producto de las drogas y que es una evidencia cuando la dirección de control de drogas dice miren lo que encontramos allí si el individuo dice eso no estaba ahí eso lo llevaron ellos ahí no había nada en mi casa que va a pasar que la gente no sabe a quien creerle la gente no sabe a quien creerle porque ya no se ha aprobado que ellos ponen que ellos ponen pruebas que ellos ponen evidencia ya uno no sabe quien dice la verdad y quien miente porque es así cuando la policía asesina a alguien algunas veces una patrulla de policías delincuentes coge por ahí a alguien lo atraca le quita lo que tiene y lo mata y entonces le pone un arma al tipo y dice que ese tipo intentó matar a la patrulla que la agredió eso pasa aquí entonces el tipo está muerto normalmente tratan de buscar a una gente que haya tenido antecedentes hacen eso eso pasa entonces por eso y que él le disparó a la patrulla y que entonces fue un intercambio de disparos que la policía repelió la agresión y entonces lo mató y todo el que la policía mata fue un intercambio de disparos solamente en aquellos casos donde hay un video que demuestra que no que no fue así entonces la policía se queda así y dicen vamos a investigar dicen que van a hacer una investigación pero cada día hay enfrentamientos que no existen que la gente sabe que no fue la gente ve cuando lo ejecutan ahí y después dicen que fue un enfrentamiento entonces eso acaba totalmente con la credibilidad de la institución ya la fiscalía si mañana dicen que un fiscal le puso a alguien bueno uno se queda es posible porque mira lo del caso Peña si mañana cualquier persona dice que la policía se llevó un millón y no 40 mil pesos de su casa uno se queda como entonces lo peor que puede ocurrir a una sociedad es que el pueblo pierda la credibilidad en las instituciones lo que les mostré ahí yo creo que es una evidencia de por qué la gente no cree vamos a la pausa no 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 Gracias.